Inician los festejos de la tradicional Feria de San Pascualito en Tuxtla Gutiérrez, eventos religiosos, deportivos y culturales se darán cita para la celebración con artistas como la Sonora Dinamita y Rogelio Carrillo en Arracadas, festejarán del 14 al 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez. En el 14 arrancamos con la coronación de la reina, hoy día 15 hay felicitaciones con velas y flores por todos los feligreses, mañana 16 nos visitan los maestros ramilleteros tradicionalistas para la hechura de los Coyonaqués, la ofrenda para el señor San Pascualito y el arreglo de la carreta donde paseamos la réplica de San Pascualito. El día 18 cerramos con una carrera pedestre en la mañana. Tenemos una programación de eventos culturales, eventos artísticos, amenizado por artistas locales y artistas nacionales. Normalmente nos apoya la profesora Carmelita Palacios, la chula, que es que nos implemente una serie de bailables y le da oportunidad a artistas locales. Y el cierre de las 9 de la noche en adelante por los grupos nacionales. Gracias por ver el video.